La Liga, pues bueno, estamos mejorando, estamos acercándonos a las posiciones de arriba y bueno, está claro que tenemos que seguir, no podemos parar, tenemos que exigirnos todavía más, creo que podemos dar más y en ese camino estamos, pero bueno, hoy vuelvo a repetir, creo que es de esos días, siempre estamos muy orgullosos de los jugadores que tenemos por el rendimiento que tienen, por el esfuerzo que muestran y hoy es un claro ejemplo, acabar el partido como hemos acabado, como decía tu compañera, hasta el último minuto, presionando alto, acabar después de muchos días con la portería cero, especialmente en casa, donde no lo habíamos conseguido, pues la verdad que creo que tiene mucho mérito, también como decía antes tu compañera, hemos jugado con un equipo muy bueno, que está haciendo un inicio de temporada fantástico, que tiene muy buenos jugadores, que después de ya unas cuantas jornadas siguen las posiciones altas de la Liga y eso no es casualidad. Nosotros estamos contentos, muy contentos con todos los jugadores que tenemos, no tenemos ningún reproche para nadie, todo lo contrario, solo tenemos palabras de agradecimiento porque cada partido nos da una lección de superación y con lo que tenemos vamos para adelante. Gracias por ver el video.